¡Buen día amigos! Bienvenidos a la cocina de Mairi. Hoy les voy a preparar un delicioso pollo al horno y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Pueden utilizar 8 piezas de pollo, también pueden utilizar un pollo entero o como yo que estoy utilizando muslos, son 5 muslos grandes con piel y con hueso. Vamos a sazonar el pollo con una cucharada de sal. Una cucharadita de orégano, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta negra, una cucharada de paprika o pimentón dulce, una cucharadita de miel, es miel de abeja, dos cucharaditas de mostaza, el jugo de medio limón, una cucharada de pasta de ajo o cuatro dientes de ajo rayados, un cuarto de taza de aceite de oliva, también pueden utilizar de aguacate o el aceite de su preferencia. Mezclamos bien y se lo agregamos al pollo. Y bueno, ahora lo podemos dejar marinar en un recipiente de vidrio por unas horas, pero yo lo voy a hacer ya al instante, pero siempre marinado queda mucho mejor. Ahora lo voy a tapar con papel aluminio y lo voy a poner en el horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. Lo voy a dejar por 40 minutos. Ya que hayan transcurrido 40 minutos, retiramos el papel aluminio y lo vamos a dejar unos 20 a 25 minutos más en la parte de arriba. Y bueno amigos, ya han transcurrido 20 minutos, vamos a retirar el pollo del horno. Así es como queda este delicioso pollo, también estoy haciendo unas papitas fritas para acompañar. Ya mi hijo se comió una pieza de pollo con arroz y papitas porque tenía que ir a trabajar. Espero que se animen a hacer este delicioso pollo al horno. Buen provecho y nos vemos pronto.